No en todos los episodios de Los Simpsons veíamos a Bart escribir una nueva frase en el pizarrón o a la familia sentarse de forma diferente en el sillón. A veces entrábamos directo al capítulo porque los guionistas estaban ocupados y en el caso de hoy, hoy no hay intro y sé que sabrán perdonarme porque fue un día bastante complicado, pero les tengo los peores y los mejores equipos a la hora de reforzarse esta temporada. Hoy, que fue el día en el que cerró la ventana de incorporaciones para la temporada 2022-2023. Sin más preámbulo, empecemos con el top 10 de los equipos que mejor se reforzaron en esta temporada. Poquitos, pero buenos. El Tottenham Hotspur se reforzó con tres sólidas apuestas y, como es costumbre, no vendió a nadie importante. Llegó Bisuma, figura en la contención del siempre encantador Brighton. También Richarlison, estrella del Everton y de la selección brasileña. Y, sobre todo, uno de los consentidazos de este canal, Ivan Perisic, al que Antonio Conte transformó en el Inter de Milano. El mejor fichaje del Milan es, de calle, haber mantenido en el equipo a Rafael Leao tras rechazar los alrededor de 100 millones de euros que, dicen, ofreció el Chelsea por el portugués. De las nuevas incorporaciones, apenas una destacada, pero muy destacada. La joya del fútbol belga, Charles de Quetlara, está inundando ya de clase e imaginación la seca media punta milanista. La baja más importante es la del presidente Franque Sie, quien acabó su contrato y se largó al Barcelona. Por lo demás, por fin pasó el camión de la basura por San Siro y se llevó a Castillejo, Romagnoli y Daniel Maldini. Hablando de basura, el Milan apostó por reciclar a la aún rescatable Serginho Dest en una posición donde su capitán Calabria necesita competencia. En los últimos tiempos, ningún equipo ha despilfarrado más en jugadores medianos que el Arsenal. Este año se sacaron de encima a algunos de ellos, aunque sin recibir nada a cambio. Adiós Alexander Lacassette, fuera Nicolás Pepe y bienvenido el buen defensa William Salivá, al que compraron hace tres años y tras cederlo a tres equipos, por fin se convencieron de quedárselo. También llegaron Sinchenko y Gabriel Jesús en paquete previo pago de casi 100 millones de euros al Manchester City. Por ahora la están rompiendo y aún falta por ver a Fabio Vieira, figura del Porto de los últimos años y por el que los Gunners cruzan los dedos para que salga parecido a Bernardo Silva o Bruno Fernández. Un año más, la no llegada de Kylian Mbappé marcó el verano del Real Madrid, que históricamente, mientras menos se refuerza, mejor le va. Este año, las buenas noticias son que por fin pudo deshacerse de Isco, quien se fue al Sevilla. Gareth Bale se largó a Los Ángeles y a Luka Jovic, que en 2019 costó 60 millones, se lo regalaron con todo y moño a la Fiorentina. Para compensar, justo 60 millones de euros fue el precio en que Florentino Pérez vendió a Casemiro. Al equipo llegaron Antonio Rüdiger a costo cero y Aurelian Chouamení. Como casi todos los años, el Real Madrid no gastó más en refuerzos de lo que ingresó en Descartes. El primer verano del Newcastle United, con la propiedad del archimillonario Reino de Arabia Saudita, no detonó una vuelva tras otra, sino apenas un buen jugador por línea. Nick Pope, el mejor portero inglés, según los que queremos saber de fútbol. Sven Botman, el muy cotizado central neerlandés de Lille, que rechazó al Milan para jugar en la Premier League. Y Alexander Isaac, 77 millones de euros por un delantero medio peleado con el gol, pero de gran clase y proyección. De inicio, el Newcastle no se volvió loco. Está por verse si paso a pasito acaba por desquiciar el mercado en los mercados venideros. Parecía un mercado desastroso para el Napoli. Perdió a sus tres figuras más importantes. Lorenzo Insigne a la MLS, también Polivali al Chelsea y Fabián Ruiz al Paris Saint-Germain. Sin embargo, el Napoli supo moverse como pocos en el mercado. El devaluado, pero una vez genial Tanguy Endomele, tiene una última llamada en la élite. Giovanni Simeone, cuarto máximo goleador de la serie pasada, al fin tendrá la oportunidad de mostrar su valía en un equipo de primer nivel. Ya como Raspadori, media punta del Sassuolo, tiene pinta de elegido por los dioses italianos. Y el mejor de todos, el extremo georgiano, Guarazgelia, que pronto nos hará a todos pronunciar su apellido sin zafarnos la lengua en el intento. El mundo está loco, loco de remate y el Barcelona aprovechan los torcidos renglones con los que el capitalismo está escrito. De alguna manera, un equipo en bancarrota fechó a Héctor Bellerín para su lateral derecho, a Marcos Alonso como lateral izquierdo, a Jules Koundé y a Andreas Christensen para su central, a Fran Kessie en medio campo, a Rafinha en banda y a Robert Lewandowski para decorar el área rival. No todos son super fichajes, pero claramente mejoran lo que había y lo mejoran en exceso. Y si les digo que el Manchester City reforzó su equipo con Erling Haaland y Julián Álvarez en el ataque, Caldin Phillips en la contención y Manuela Kanji en defensa, y que no invirtió ni un solo euro en el mercado, pues eso fue justamente lo que pasó. Porque en una decisión sin precedentes, el siempre despilfarrador Pep Guardiola autorizó financiar estos fichajes con las ventas de Sinchenko, Sterling y Gabriel Jesús. O sea, económicamente salió tablas. De hecho, el City recibió más dinero por sus ventas de lo que gastó en sus compras. Y encima de todo, mejoró al plantel. No se puede hacer más con menos. La Roma se sacó de encima a Paulo López, a Under y a Bertú, y todos en combo destino a Marseille a cambio de 31 millones de euros. Se trajo a préstamo a Gino Vijnaldum, gravemente lesionado a las primeras de cambio, eso sí. Adquirió a Paulo Dybala, que salió libre de la Juventus, y al goleador Andrea Velotti, también gratis, tras desvincularse del Torino. Bueno, aparte, Zeki Celik, cotizado lateral derecho de Lille, por el que pagó el irrisorio precio de 7 millones de euros. Todos buenos, todos guapos y todos baratos. Zeki, soy Robert Lewandowski, el 7 veces campeón de goleo en la Bundesliga y ganador de las dos últimas botas de oro. Terrible noticia, pero el Bayern Múnich, lejos de llorar la pérdida del polaco, lo vendió lo más caro posible y trajo en su lugar a Sadio Mane, lo más barato que pudo. Y con los millones que le quedaron a favor, se encontró a Masraoui y a Gravenberg entre las inexplicables baratijas del Ajax. Pero como tampoco tiene problemas económicos, el Bayern se dio el capricho de un lujoso seminuevo, llamado Matthijs de Ligt, que en 2019 costó 94 millones de euros y la Juve lo remató con 20 millones de descuento. Y ahora lo que esperaban, la amígdala lo pide. Ahora vamos a ver a los peores. Ya vimos la cal, ahora toca la arena y empezamos de peor a mucho peor por los 10 equipos que, más allá de lo que gastaron, peor se reforzaron desde mi punto de vista en este mercado recién finalizado. Se fueron Kielin y de Ligt, pero llegó Bremer, brasileño del Torino considerado mejor defensor de la Serie A. No compró a Morata y prefirió al semeolvidado Arcadius Milik. Dejó ir a la zurda de Dybala y se compró a precio de saldo la zurda de Kostic. Hasta ahí no parece que la Juventus haya mejorado su plantel, pero ojo. Se largó Bernardeschi a la MLS, también gratis, y lo compensó con la llegada de Ángel Di María. Se marcharon Artur y Aaron Ramsey, reemplazados por Paredes y Pogba. Uf, no sé. Pongamos que el trabajo de la Juve en materia de compraventa saca 5.9 de calificación. Otro reprobado es el Inter de Milán. Regresó Romero Lukaku a préstamo. Esto es una gran noticia y mejor negocio. Ya veremos si es el mismo de hace dos años. Por lo demás, llegaron jugadores como Acerbi, de la Lazio, y Magitarian, de la Roma. Y que quede claro, son dos jugadores a los que amo con devoción. Pero su edad marca ya el inevitable declive de sus carreras. Se le fue gratis a Arturo Vidal al Flamengo, al que el Inter no va a extrañar mucho. Se le fue gratis al Marsella Alexis Sánchez, que contra pronóstico salió rentable lo que duró en el Meaza. Y sobre todo, se le fue gratis al Tottenham, el infravalorado Iván Perisic. Uno de los ingredientes más importantes en la reciente receta del éxito que al fin había cocinado el Inter. Está claro que la inversión del Atlético de Madrid fue el año pasado. Aunque bien dicen, hacer exactamente lo mismo que te llevó al fracaso y esperar éxitos sin cambiar nada es la definición de locura. Pero algo cambió, sí. Se fue Renan Lodi a la Premier League y llegó Sergio Reguilón de regreso de la Premier League. Llegó también el prometedor lateral derecho del Udinese, Nahuel Molina. Y Axel Witzel, mediocampista del Dortmund, venido a menos que el Cholo Simeone ha reconvertido en fiable líbero. Vitinha, mediocampista central del Porto. Fabián Ruiz, mediocampista central del Napoli. Carlos Soler, mediocampista central del Valencia. Renato Sánchez, mediocampista central del Lille. Dos portugueses y dos españoles. Todos entre 22 y 26 años. Y por si no lo habían notado, todos centrocampistas. Ninguno con tensión puro. Y todos el mismo retrato de jugador. Es como si el técnico hubiera dado cuatro opciones y el jeque, en lugar de escoger, le comprara a todos. Solo a eso se dedicó el PSG en un mercado en el que también compró lateral derecho suplente. Nordi Mugiele del Arbe Leipzig. El Chelsea ha cambiado a los centrales que venían acompañando a Thiago Silva, el inmortal. Rudiger y Christensen se fueron gratis a Real Madrid y Barcelona. Gratis. El joven Fofaná por 91 millones de euros y el veterano Coulibaly por 42 son sus carísimos reemplazos. También cambió en el ataliz izquierdo. Llega Marco Curella a un escandaloso sobreprecio de 72 millones de euros. Además, los carísimos Timo Werner y Romelu Lukaku regresaron prácticamente regalados a sus equipos de origen. En vez de Werner y Lukaku, ahora estarán Raheem Sterling y Pierre-Emerick Aubameyang. ¿Necesitaba tantos cambios el Chelsea? Y sobre todo, ¿se justifican los más de 300 millones de euros invertidos que no mejoran sustancialmente al plantel previo? En Liverpool le empeñó a Milan a Divock Origi, su amuleto de la suerte, y lo reemplazó con el joven portugués del Fulham, Fabio Carvalho, que también gana puntos en el último minuto. Por otro lado, malbarató a Sadio Mané, que se fue al Bayern por 35 millones de euros y gastó casi el triple en Darwin Núñez. Gran promesa pagada a precio de realidad. Es lo que mejor hace Liverpool. Con Van Dijk y Alisson, jurábamos que había pagado demasiado y ya ven, de todos modos, hasta no ver, no creer. La otra apuesta arriesgada de Liverpool es Artur. Tras fracasar en Barcelona y Juventus, el brasileño se sacó la lote. Y al segundo año se fue Erling Kohl. Eso lo sabíamos desde el primer día en que llegó. Era inevitable. El Dortmund se decidió por Sebastián Aller del Ajax para llenar el tremendo hueco que dejó el noruego. Y dadas las circunstancias, no sonaba del todo mal. Desgraciadamente, el marfileño llegó con cáncer testicular. Se va a recuperar seguro, pero llevará tiempo. El plan C resultó ser Anthony Modest del Colonia, que llevaba años sin meter gol ni por accidente, y que, eso sí, la temporada pasada de la nada se destapó. De todas formas, no tiene buena pinta. Por lo demás, en defensa, el Borussia dejó ir al suizo Manuel Akanji y trajo en su lugar al siempre discutido Niklas Sule. Y ahí sí se sacó un 10 con Nico Schlotterbeck del Freiburg, llamado a ser muy pronto capitán del equipo. También llegó Karim Adeyami, la última gran promesa del inagotable Salzburgo. El problema eterno con el Dortmund es que si sale mal, malas noticias. Y si sale bien, malas noticias, porque en dos años máximo se les va a escapar. Los fichajes del Manchester United siempre parecen buenos y acaban siendo una ruina, pero aquí vamos de nuevo. ¿Quién puede señalar a Casemiro? ¿Quién se atreve a decir que Anthony no es lo que parece? Son ambos jugadores fuera de serie. El tema es si los brasileños valen lo que costaron. Casemiro, muy viejo para costar 77 millones de euros. Anthony, poco curtido para haber salido 105 millones. Agregan los 63 millones invertidos en un defensa técnico, pero chaparro y descuidado como Lisandro Martínez. Un portero como Dubravka que no amenaza, mucho menos mejora a De Gea. Un Eriksen que Dios bendito salvó su vida y carrera, pero que no está para esos trotes. No lo sé, Rick. No lo sé. Si el Sevilla fue competitivo en el último par de temporadas, se debió a tres pilares fundamentales. Jules Koundé y Diego Carlos en defensa, además de Lucas Ocampos en ataque. Los tres son historia a partir de la 2022-23. Tratará el Sevilla, eso sí, de hacer una vez más lo que mejor hace, sacar fuego de cartuchos quemados. Sus apuestas, Alex Teles, Adnan Yanusay e Isco Alarcon. No se equivoquen. Si el Ajax no vendió a Edson Álvarez es únicamente porque si el mexicano también salía, el año que viene ya no les va a quedar nada que vender. ¿Qué manera de desmantelarse? El portero, Nanna, al Inter. El lateral izquierdo, Tagliafico, al Lyon. Los defensas centrales, Martínez y Churz, al Manchester United y al Torino. El lateral derecho, Masraoui. Y el brillante mediocampista, Gravenberg, al Bayern. El delantero, Jaller, al Dortmund. El extremo, Anthony, al Manchester United. Se acabó todo, todo, todillo. Cierto que así ha sido el Ajax siempre, un imperturbable vendedor de futbolistas. Pero este año se le fue la mano. ¿Quiénes llegaron a cambio? Bueno, Eduardo Sánchez, Steven Bergwijn y Lucas Ocampos. No tienen que estar de acuerdo. De hecho, les invito cordialmente a no estar de acuerdo y a expresarlo así en el cajón de comentarios. Por lo demás, sigamos creciendo. Suscríbanse, por favor, a este canal. Recomiéndenlo. Activen la campanita de notificaciones. Y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.